El hotel más lujoso de España, a falta de los últimos retos que hemos entrado para comprobar que todo lo que ofrece solo está al alcance de muy pocos bolsillos. Por fuera casi nada ha cambiado, pero por dentro todo va a ser diferente. Lo esencial es que eran siete edificios distintos que los hemos convertido urbanísticamente y constructivamente en un único edificio. Cafés, compañía de seguros, algún periódico, un banco, todo eso fue esta manzana durante un siglo. Ahora después de cinco años de obras y no pocos problemas legales será un complejo de lujo. La vivienda más pequeña está en un entorno de casi tres millones de euros. Eso sí, sus propietarios no se tendrán que preocupar por limpiarla o hacer la compra, está incluido. Son 22 casas y ya están casi todas vendidas. Pero la joya del edificio es el hotel de 200 habitaciones, incluida la suite real de 400 metros cuadrados y que incorpora el antiguo despacho del expresidente de Banesto, Mario Conde. Dormir aquí una noche no bajará de los 12.000 euros. Mármoles, vidreras y accesorios son los antiguos de aquel banco de los 80 que se han recuperado. En total hemos protegido hasta 17.000 elementos y uno de ellos es la vieja y fabulosa caja fuerte que dará acceso a la galería comercial, la tercera pata de la promoción. Aquí todo está siendo a lo grande, las cifras y las expectativas previstas. Va a transformar el centro a la ciudad, pero será a final de año cuando luzca por completo. ¡Gracias! ¡Gracias!